Soy Gonzalo Berrío Calle, sensei y entrenador de dos campeones del mundo. En muchas oportunidades, cuando mis alumnos salen a combatir, existe algo normal, como es el miedo, la ansiedad y este tipo de situaciones que representan en la alta competencia internacional. Nosotros queremos hoy compartir con ustedes la forma en que nosotros, por medio de la respiración, podemos ayudarles a que ustedes también lo logren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al tomar el aire, lo bajamos haciendo una presión con el diafragma y mantenemos la respiración inhalando y exhalando sin perder la presión. Es algo semejante a un parto. Cuando la mujer está pariendo, debe permanecer presionando su abdomen. Para poder lograr que ese hijo le nazca. Si toma aire, el parto se demorará y se complicará. Es muy importante que hagan la presión con el diafragma y respiren sin subir la parte superior, sino abajo, está presionando, usted sigue respirando y eso a usted lo hace más poderoso y lo vuelve más tranquilo. Eso ejerce un masaje en los nervios muy importante de esta zona del organismo, que nos ayuda a tener mayor tranquilidad y poder proceder en la forma correcta. Gracias. 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 Gracias.